La alfombra naranja del tercer festival de cine global dominicano dio inicio a la más grande fiesta cinematográfica de nuestro país, engalanando al Teatro Nacional Eduardo Brito con todo su brillo y glamour. De verdad, muy orgulloso y muy contento de que realmente, por primera vez siento que realmente el cine tiene de una forma efectiva y real un lugar, vamos a decir, el lugar que le corresponde. Vibrando con la emoción y electricidad de lo que sería una velada llena de sorpresas. Abriendo nuestros brazos y brindando nuestras sonrisas a incontables figuras internacionales. Contagiamos el sabor y la alegría que nos caracteriza, incluso al más lejos, lejano de los amigos, a quien inspiramos nuestros ritmos y costumbres. Haciendo de nuestro aprecio algo palpable, algo visible, algo inigualable. Andando así, con la gente que aplauden, que dicen cosas, tienes que hacer algo para decir gracias. Entonces, hizo una cosa para mostrar mi felicidad, de marchar en este tapete, para decir a ellos gracias, para los aplausos. Introduciendo lo que prometía ser una nueva visión del cine a nivel general, con colores, sonrisas y humanidad. Haciendo de la cinematografía dominicana una realidad indiscutible y necesaria. No cabe duda de que ya es un proyecto que se viene consolidando, que está siendo reconocido internacionalmente, que podemos atraer celebridades hacia la República Dominicana, con lo cual ganamos nuevos amigos, no solamente para el cine, sino en muchas otras dimensiones. Porque además contribuyen a promover el país, a promover a la República Dominicana, y muy especialmente en lo que tiene que ver con el sector turístico. ¡Suscríbete al canal!